Vamos a la puerta de la escuela número 37, más conocida como la escuela de Pango, porque estamos con la mamá de un nenito de 6 años que se incorporó a este establecimiento en este año. Ella es Alicia Lambert. Contame, Alicia, ¿cuál es el problema que estás teniendo con tu nene en la escuela? Bueno, él, bueno, nosotros empezamos este año, ¿sí? Él venía bien a comienzos de clase, todo, hasta que ingresó un niño. Bueno, el nene dice que viene con problemas, o sea, de padres separados, o sea, el nene por eso es agresivo. Empezó a golpear un compañero de mi hijo. Bueno, primero yo lo dejé pasar porque, bueno, pensé que por el nene, o sea, que recién empezaba, bueno, pensé que era una pelea, o sea, de cualquier niño. Pasó el tiempo, esto empezó a pasar más, o sea, empezó a pasar más seguido. Mi hijo empezó a ser todos los días golpeado. Y otra, de que mi nene ya viene con un problema de salud. Él nació con falta de madrugación de un pulmón, cosa que las maestras sabían ese tema. ¿Pero qué tipo de golpes recibía? ¿Cómo lo golpeaba? O sea, le pegaba piñas en el estómago, o bien iba rascuñado. O sea, siempre el nene, o sea, era de ir con las manos y golpear, o sea, donde le dé. Entonces pasó el tiempo así, cosa que mi hijo ya no quería, una, ni hacer las tareas, y otra, que las maestras ni se daban cuenta cuando a mi hijo le agarraba una crisis broncoespasmo. Él se quedaba sin respiración. Bueno, tanto así que pasó el tiempo, no, no es que fue una semana, ya viene pasando hace bastante tiempo. Mi hijo ya dos semanas antes de las vacaciones de invierno no quiso venir a la escuela. Incluso yo lo había llevado al médico, ¿por qué? Porque me hizo una crisis. Cuando vine a buscarlo acá, él estaba descompuesto. Lo llevé a la tarde y me dijo, no, sí, tiene un broncoespasmo. ¿Pero una de las maestras no advertía en esta situación de violencia que había? Yo hablé con la maestra, le dije lo que estaba pasando, incluso le dije de que Facundo ya no quería venir a la escuela. Me dice, bueno, pero no podemos hacer nada porque es un nene que no tiene límites. Incluso, bueno, pasó el tiempo... ¿Quién no tiene límites? El nene este que ingresó... Violento, digamos, ¿no? Bueno, me explicó la situación, le digo, pero no es justo que mi hijo salga golpeado todos los días. Incluso le digo a mi hijo, o sea, si yo vengo, lo dejo, le digo, ustedes ni cuenta se dan cuando a mi hijo le agarra un broncoespasmo. Él se queda sin respiración. Le llega a pasar algo, ¿quién me devuelve a mi hijo? Porque ellas no me avisan, no me llamaron. Nada, mi hijo, o sea, está de... Estamos hablando, a ver, de una situación que seguramente se reitera en muchísimos establecimientos educativos, que es esto, de que siempre hay un nenito que es más violento que otro, carga con todo, el más débil, lamentablemente, que es en este caso tu nene. Vos me decís, porque él no tiene problemas de violencia, no es un chico... No, 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 al contrario, siempre dije yo, o sea, agresión, no. Incluso hablé, pasó bastante tiempo, incluso yo hablé con la maestra, la directora, le digo, a usted le gustaría que yo venga, en vez de un buenos días, le dé una trompada. Me dice, no, agresión no, eso es lo que yo digo, agresión no. Pero, ¿por qué tiene que estar pasando mi hijo todos los días ir golpeado, incluso no llegar a... ¿Qué le hacen llamar de atención, nada, este nene que tiene este problema? No, creo que no. ¿O hablaron, una reunión con los padres, para ver cómo se puede trabajar, el gabinete psicológico? No, incluso hablé yo cuando hicieron la reunión, porque una mamá se había quejado por el tema de, o sea, la enseñanza. Yo levanté la mano, incluso le dije yo a la maestra, o sea, yo lo que me preocupa es el tema de situación de mi hijo, porque él no está bien, y ese día cuando hicieron la reunión, mi hijo no vino a la escuela. Entonces le dije yo, a mí lo que me preocupa, sí, ya está, a tu hijo le vamos a pasar al CIAP, es un gabinete de psicopedagógicos. Le digo, ¿por qué el mío? O sea, el... Como si tu hijo fuera el que tiene el problema, en realidad. Incluso el papá se molestó y me dijo que él me iba a perseguir toda la rioja, porque la que estaba mal soy yo. ¿El papá del nene violenta? El papá del nene, sí, es profesor. Y me dijo de que a lo mejor estaba yo mal. Me dice, a lo mejor tenías algún problema, estás mal, estás nerviosa. No, no, estoy mal, le digo, porque acá no se está haciendo nada. Y el que no está viniendo a la escuela es mi hijo. Me preocupo porque él siempre fue un nene de, o sea, muy atento, le gusta venir a la escuela y por este problema, él ya no quiere venir a la escuela. Ahora, Evo, pues...